Grupo Magallín ¿Qué gano yo? Con tu promesa de ternura ¿Qué gano yo? Con esta vida equivocada ¿Qué gano yo? Viviendo siempre en el engaño Si no te causa ningún daño Saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo? Imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo? Con que me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido y porque estoy muy convencido Y que al final quedándome, mintiéndome ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? Quedándome Si sé que no me quieres Que gano yo, imaginando que me quieres Diciéndome que aún estás enamorada ¿Qué gano yo? Que gano yo, aunque me fijas tu cariño Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien, voy a dejarte sin temor A lastimarte y es inútil una nueva explicación Porque lo tengo decidido y porque estoy muy convencido De que al final quedándome, mintiéndome Que gano yo, que gano yo Que gano yo, mujer, nada Que gano yo, si ya no tengo tu querer Me marcharé Que gano yo, que gano yo, mujer, nada, amor Que gano yo, si ya no tengo tu querer Y por más que lo intente Ya te perdí ¡Ojo! Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Sí señor! ¡Bienvenido!